Hola, estoy en el Parque Centenario, en el Monumento de la Columna de los Próceles, que se inauguró en 1918. Pesa 22.5 toneladas y mide unos 27 metros. En la parte más alta está una mujer con un cóndor y una antorcha de la libertad. ¿Cómo va todo por acá arriba? Todo bien, Juan. Guayaquil siempre libre. Como debe de ser. Gracias. Y ahora te voy a explicar un poco sobre las partes del monumento. La parte alta se la conoce como el Capitel. Más abajo está el Fuste, con los nombres de los patriotas y el acto de independencia. ¡Ferónimo! Y en la parte de abajo está la base, donde están los padres de la patria. Olmero, Antepara, Villamil y Febrez Cordero. En las esquinas de la columna están figuras que representan el heroísmo, la justicia, el patriotismo y la historia. También ocho medallones, con los patriotas Urdaneta, Letamendi, Lavallen, Roca, Jimena, Elizalde, Escobedo y Francisco de Marcos. Creada por tres artistas españoles, este monumento cuenta la historia del día que fuimos libres hace 200 años. ¡Ferónimo!